La camiseta que usó el argentino Diego Armando Maradona al momento de anotar el famoso gol en la mano de Dios. Atención porque va a ser vendida este mes, arropan el chanchito porque la casa de subasta Sodevis espera obtener más de 5 millones de dólares por la icónica prenda de color azul y que lleva el número 10 estampado en el dorsal. La camiseta ha tenido como único dueño el mediocampista inglés Steve Hodge que cambió la suya con el pibidoro al final del partido con Inglaterra en el Mundial de México de 1986. En aquella oportunidad Argentina, recordemos, ganó por 2 a 1. Este fue uno de los resultados más controversiales en la historia del Mundial, creo que en la historia del balompié internacional.